Tu marido soy yo No te importo Porque sabes que soy el que te doy, 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 doy Ella espera que su marido salga Para llamarme y decirme que no lleva anda bajo la falda Que si me tardo porque ya no se tarda Yo le contesto mami y cogerlo con calma Que no me preocupe que se fue por cuestiones de trabajo Que el fin de semana para mi contando el gajo Si no subo la bajo la garra de la cintura dura Esta lista pasa el travesura y como dura se me dura Se trepa encima de la verdura Me das un shakey, shakey, shakey porque esta verdura dura Y esta bien porque es candela pura, pura, pura locura Y repito la travesura Tu marido soy yo Tu papi soy yo Tu negro soy yo Y no te importo Por que sabes que soy el que te doy, 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 doy usas por un rato, quien le quita la camisa, la corbata y los zapatos, quien te besa ahí abajo, debajo por debajo y mucho, mucho más abajo. Abusadora, dora, dora, traidora, dora, dora, disponible 24-7, no importa la hora, mas si estas solita y la noche acogedora, ábreme la puerta sin mucha demora. Dormilona, juguetona, si el te deja sola llego yo, para darte lo que el te prometió, quedé seguro que se fue y no te dio. Tu negro, tu papi, soy yo, el que te pone happy, soy yo, el que entra cuando el sale, hoy todo se vale, ese soy yo. Tu marido soy yo, tu papi soy yo, tu negro soy yo, el que anoche te dio, tu marido se enteró, y no te importo, porque sabes que soy el que te doy, tu marido soy yo, tu papi soy yo, tu negro soy yo, el que anoche te dio, tu marido se enteró, y no te importo, porque sabes que soy el que te doy, 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 doy. Ya, tu negro tu mulato, va, tu chulo no tu gato, tu sigue haciendo enojar, que yo me encargo de hacerla feliz, oye lo que te digo, díselo, tu ni habana, mere, y montando en el ritmo, drag kawaii, no es tan fácil coño, de real nigga, de villan, ya, nos fuimos nigga, vamos allá, soy yo, soy yo, apolo, ese soy yo, comisum.